¿Sabías que algunas palabras que usamos vienen del Mapurungú, del Rapa Nui, del Aymara o Quechua? ¿O son propias de un lugar? ¡Abre palabras! ¿Has escuchado la palabra vagual? ¿Vau qué? ¿Vau el? Me suena más como baúl, la verdad. ¿Vau el? No sé. Eso me suena a un pájaro, por alguna razón. ¿No las he escuchado esas palabras? No, no sé. ¿Vau el? Creo que es como un lugar. Me suena a una isla, no sé por qué. A un lugar. Ah, vagual es un animal salvaje. Y también se le dice a las personas cuando no comparten. O sea, están ahí. En Chile y Argentina se llama vagual al toro o caballo que vive en forma salvaje en las pampas y bosques de la Patagonia. Sea porque fueron liberados, abandonados o porque nacieron en libertad. Estos vaguales serían descendientes de los caballos traídos por los colonizadores. Otros creen que descienden de los caballos dejados en la zona por la expedición de Darwin en el siglo XIX. Con los años, estos animales se fueron mezclando con caballos abandonados por dueños de estancias o fundos, dando origen a las actuales manadas de vaguales de la Patagonia. En la Patagonia también se le llama vagual a la persona uraña, poco dócil o poco educada. La primera vez que vi un coagual me dio mucho susto porque no tenía que hacer, no tenía para donde arrancar, nada. La primera vez que vi un coagual yo no sabía que eran así como ariscos y después como que se pusieron medios, como medio, así como medio salvajes. Es como emocionante ver esos caballos como corren. Estar atajándolos para que vayan a la parte que tú quieras, dejarlo en un corral y eso. ¿Te imaginas lo que significa uiña? Uiña. Suena como piña. Yo me imagino que uiña es como un tipo de ave. Yo creo que son como los camellos, pero tienen harta lana, algo así. Un fruto. Un animal. O un ladrón. Que roba. Sí, que roba, que es como un lanza, que siempre anda ahí mediendo la mano a sacar algo. Uiña es una palabra de origen mapuche que significa acarrear, trasladar o cambio de morada. La uiña es un pequeño gato montés, escurridizo y difícil de localizar. De ahí su nombre. Vive sobre los árboles, entre coquimbo y aysén. Es solitario y de hábitos nocturnos. Es un astuto cazador, especialmente de gallinas y otras aves domésticas. La uiña cumple un rol fundamental en el ecosistema y es clave para la salud humana, ya que se alimenta del ratón colilargo o de cola larga, portador del virus santo. Sin embargo, hoy por la casa ilegal se encuentra en peligro de extinción. En Chile también se le llama uiña a los ladrones. Uiña significa gato de monte. Es un felino que antiguamente robaba a las gallinas y era como un gato. Viven en los cerros por ahí y trepa árboles. Entonces cuando ve que no da nada, salta y pega un pollito, una gallina y se los lleva y después se los come. De hecho, mi abuela dice que vio uno una vez y dijo que era largo así y era bonito. Y esos son ladrones, pues se roban las gallinas. Se roban las gallinas y por eso cuando uno le dice que eres uiña, que es ladrón, eso quiere decir. ¿Qué otros animales salvajes conoces? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!